Hola a todos y a todas, mi nombre es Mariano Garmendia, estoy a cargo de la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. El INTA, como ustedes saben, fue creado en 1956, es una institución pública estratégica de Argentina, vinculada al sector agroalimentario y donde nuestro instituto vertebra las líneas de investigación, extensión, formación científica y vinculación tecnológica como un aporte a la política pública en todo el territorio nacional. Contamos hoy con más de 5 centros de investigación, con 23 institutos cada uno, una planta de 15 centros regionales y de 350 unidades de detención, donde más de 7.000 agentes realizan su trabajo en todo el territorio nacional, federalizando esta política pública que les comentaba. Tenemos convenios también con 43 países, formando parte de redes como Procisur o Fontagro, y en esta amplia y diversa estructura nos permite abordar problemas con una mirada más compleja e interdisciplinaria. En cuanto a las ciencias sociales, podemos destacar que el INTA cuenta con el Instituto para la Agricultura Familiar, el IPAF. Pero estos son solo algunas de las herramientas institucionales porque el enfoque interdisciplinario con que trabajamos en la institución nos permite interactuar en profesionales tanto de la ciencia agronómica como de las ciencias sociales para lograr un abordaje completo en los territorios. Para nosotros ser parte de esta red nos permite como INTA expresar, ayudar con nuestras capacidades para compartir los conocimientos generados dentro de la institución y también enriquecernos con el trabajo que están haciendo centros de investigación y de posgrado, que son más de 700 que se integran en esta red y de los cuales también esperamos una unida y vuelta para crecer juntos en una política de crecimiento continuo de esta Latinoamérica que nos hermana a todos y a todas. Muchas gracias y el más fraterno saludo desde acá de Argentina.